¿Cómo te va, Mauricio? Ya sabe. Ni siquiera te puedo decir buen día. Le digo a la audiencia, estamos hablando con Mauricio Zabalsa, el hombre de FM Río, de General Belgrano, el apellido Zabalsa, es un símbolo del periodismo y sobre todo de General Belgrano. Mauricio, nos estás llamando porque desde temprano tenías casi junto con nosotros la triste noticia que está embargando no solo a la comunidad ranchera porque la muerte, trágica muerte, en la puerta del Jardín de Infantes, del Jardín de Infantes 901, el más importante en cantidad, se produce casi en los pies de su padre, que es Esteban Uribarri, que es de Chascomús, es un hijo de un ranchero que es chascomunense, que volvió a su pago para formar familia con Laura Ávila, una conocida familia ranchera y de esa unión nace, ama, que tenía cuatro años y es quien ha fallecido hoy en un trágico hecho del que el recién, el padre Mario Peralta Luna nos decía al aire, aquí procuramos encontrar una respuesta a tantas preguntas en la fe y el padre nos decía, las tragedias no tienen responsables, no hay que buscar responsables y esto es lo que se está buscando. Qué barbaridad, qué barbaridad, fue, a ver, la situación rumble fue, el padre estaba bajando a la nena, se cae del lado de la calle, justo pasaba un camión, ¿así fue? Mirá, hemos logrado, para que vos tengas una idea, Mauricio, vos sabés dónde queda nuestra radio, físicamente, geográficamente, estamos a tres cuadras de la escuela número uno, y es probable que allí en la escuela número uno haya uno de los seres familiares más cercanos de ama y no esté enterado de lo que ha pasado todavía, para que vos tengas una idea cómo nos estamos manejando. Wow. Es todo muy difícil. Tenemos amigos que nos cuentan que a la mañana, a los minutos antes de las ocho, lo cruzaron a Esteban, el padre, trayendo a Ama en el canastito de su bicicleta, y en una bicicleta chiquita, al lado, su hermanito. El hermanito quedó en la escuela uno porque va a segundo grado, y allí está. Claro, claro. Y el padre siguió con la nena hasta la calle Luis Giles, al jardín. Esa esquina, la esquina anterior, habitualmente, yo vivo en la calle Luis Giles, vivo en una cuadra después del jardín, mi secretaria Norma vive en la calle Luis Giles, pasamos todas las mañanas por ahí, y a la hora del ingreso, habitualmente hay una valla en la esquina, y está, y suele haber algún personal de tránsito, y se cierra esa esquina. Pero aún hoy no se sabe si la valla no llegó a tiempo, si el camión estaba adentro ya, si se lo dejó pasar al camión porque era el camión recolector de los residuos, y por allí se acostumbraba, qué sé yo, a correr la valla y dejar pasar el camión. No sabemos. Sí, sí, sí. Ni queremos en este momento estar poniendo en eso, lo cierto es que Esteban llega a la puerta del jardín con la bicicleta, y aparentemente la bicicleta se le vuelca para el lado de la calle, la calle es muy angosta, allí hay estacionamiento del otro lado, y bueno, pasa lo que pasa, Mauricio. Estoy viendo el comunicado de la comunidad educativa del Jardín 901, donde, bueno, está haciendo saber oficialmente esta desgracia tremenda. Mandarle saludos a toda la gente de Rancho, que está tan emparentada con nosotros, Rubén, y esta tragedia obviamente nos toca, nos toca a todos de cerca, porque aparte es algo habitual esto en las escuelas, en toda la provincia de Buenos Aires, que los chicos estén justamente entrando a la escuela, estén pasando autos y ese tipo de cosas, ¿no? Y también es habitual que nos toque, Mauricio, yo no sé si... Pero pareciera que cada vez más seguido nos toca a quienes tenemos la responsabilidad de comunicar este tipo de hechos. Ustedes vienen en Belgrano, digo ustedes, todos venimos porque lo que ha pasado en Belgrano nos ha golpeado a todos con dos o tres hechos sucesivos, en Belgrano, el hecho del joven policía, del joven policía que fue a buscar el lavarropas, ni hablar del femicidio después de otro efectivo. O sea, de Marcela, venimos todos golpeados en Chascomús, golpes tremendos, un chico de 15 años de pronto corrido y asesinado por nada. Bueno, hoy nos toca a cinco días del Día de la Patrona, a cinco días de la celebración del Día de la Virgen del Pilar. Ojalá la Virgen nos dé la posibilidad de encontrar alguna explicación, algún consuelo a esto que parece no tenerlo, Mauricio. Es verdad lo que decís, Rubén, ¿no? Cada vez pareciera que las desgracias se nos acercan más, ¿no? Pareciera que antes no pasaban, ¿no? Y ahora continuamente estamos siendo golpeados por este tipo de cosas, ¿no? Yo siento eso, Mauricio. Vos como yo tenés... Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. A mí me pasa igual, ¿no? A mí me pasa igual. Uno dice, esto no pasaba en mi tiempo, ¿no? Pero y antes, qué sé yo, con tu viejo, con Juan Carlos Blanco, qué sé yo, hablábamos de Pato, de la final, de boxeo en el italiano, del Tola Bonacina, del Tolita, de Jacarema Cielo, qué sé yo, o del Salado y el Campeonato de Papi, y íbamos a tramitir al Salado, o de la revancha en Rancho. Me parece que hablábamos de otras cosas. De la vaca Zoguel, si pegaba, si no pegaba, es verdad. Sí, si pegaba más o pegaba más todavía. Pero bueno, hoy pareciera que estamos alertas permanentemente para ver qué... Escuchame, hace, ¿cuántos? 15 días, 20 días, Belgrano y Ranchos abrazados en la desgracia de este accidente que ocurrió a la salida de la fiesta de Lombú en Villanueva. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, la bailarina. Y la bailarina, y Gastón, Gastón y su grupo bailando en el teatro en Belgrano sin enterarse que una de sus compañeras se enteraron cuando bajaron del escenario. Hace 15 días de esto, Mauricio. 15 días, Rubén. Sí, nos está tocando demasiado seguido las desgracias, lamentablemente. Y pasó, y ahora con las redes sociales se magnifica aún más. Y obviamente uno no puede ser ajeno a lo que está pasando, este tipo de cosas. Así que, mirá, desde este lugar, un abrazo grande a toda la comunidad de Ranchos, Rubén. En tu nombre, vos sos un tal ahí en Ranchos. ¿Quién no te conoce, Rubén, en Ranchos, a vos? Es como vos en... Y saludar a toda la comunidad, realmente. A toda la comunidad y... Te voy a contar algo, Mauricio, te voy a contar algo. Desde hace un rato tengo en la pantalla de mi celular. Ahora te la voy a pasar a vos por privado, para que la veas. Entonces, tengo la foto de los dos hermanitos, naturalmente, que no la vamos a mostrar. Pero estoy con la foto de Ama, vestidita con el guardapolvo de jardín, con su mochila en la falda, y la tengo ahí sentada en un banco de la plaza. No sé dónde se han sacado la foto, porque me la han enviado de... Tal vez de algún Facebook o de... no sé de dónde. Y la estoy viendo y te puedo asegurar que no lo puedo creer. Ahora te lo voy a pasar para que todavía te ubiques en la situación que genera para todos el Facebook de la familia, donde la madre tenía en el perfil... Tiene en el perfil del Facebook los tres chicos. Están los tres hermanitos. Y bueno, en estas circunstancias lo mirás y te caes, te volteás, no lo podés explicar. Mira, antes de empezar el programa, se comunica conmigo para preguntarme una mamá que perdió a su hijo en una siguiente en la ruta. Para colmo, el que lo mató se escapó, para colmo. Hace muchos años, ¿no? Y ella me decía, en un segundo nos cambia la vida, ¿no? Y a veces por ahí no nos damos cuenta de disfrutar lo que tenemos, ¿no? Y cuando pasan las desgracias decían, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Entonces, por ahí, todo este tipo de cosas dejan alguna enseñanza, ¿no? Dejan alguna enseñanza. De los que quedamos, ¿viste? Disfrutarnos entre nosotros, ¿viste? Que no haya tantos problemas, ¿no? Pero por cosas por allí más triviales, ¿no? Ahí te pasé la foto y si la alcanzás a mirar antes de cerrar la nota, a ver qué te genera. Escuchame, ahí la estás viendo. Se me puso la piel de gallina, mirá. Es tremendo, Mauri. Tremendo, tremendo. Rubén, a ver si más adelante podemos hablar de cosas más lindas, ¿no? Ojalá. Esto, esto, esto... Tenemos que tratar, tenemos que tratar de hacerlo porque... Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. ¿Cuánto fue que te llamé? Que estabas compareciente. Te llamé por algo. Sí, sí. Pero también era una noticia desgraciada. Digo, digo, pero... Yo pensaba la manía, voy a hablar con Rubén, seguro que voy a hablar. Digo, pero... Y nunca por ahí hablamos para recordar este tipo de cosas como la que tienes de bolsa. La caremasía, la vaca sowo, lo que sea, ¿no? Una sola comunidad. Uy, yo siempre, yo siempre hago el chiste... Cada vez que tengo que decir algo malo, digo, hablo de ranchos, ¿viste? Y sí, pero como un chiste... Pero y el rancho también, el rancho te dicen del salado para el sur, ni el aire bueno. Qué sé yo, nos criamos con estas bromas. Estas bromas, bromas que nos unen, lejos, lejos de separarnos. El salado nos une. Nos une, nos une. Rubén, abrazo grande. Estoy perplejo mirando la foto. Es terrible, es terrible, es terrible. Mauricio, te mando un abrazo y gracias por comunicarte y por sumarte al dolor de toda una comunidad. Te sentimos como propio y porque además somos una región, no somos una ciudad. Y todo lo que pasa en la región nos pega a todos. Somos una región. Rubén, abrazo grande y saludo a toda la gente de ranchos. Y a toda la audiencia tuya de FM Ríos. Chao, un abrazo.